Vivimos un estilo de vida en el que todos lo queremos rápido en estos momentos. Y la realidad es que en programas de pérdida de peso, como la lase malutida, disepatida o estos medicamentos, si usted piensa de esa manera, no vas a ser exitoso y no vas a ser exitosa. Nada en esta vida se logra rápido. Usted no ganó 40 libras en una semana. No vas a bajar 40 libras en una semana. Tenemos que tener expectativas realistas. Tenemos que verificar cómo están mis paneles hormonales, mis paneles de inflamación, mi nivel de vitaminas y minerales, porque la obesidad y estar en sobrepeso es mucho más que un simple medicamento. Tienes que poner de tu parte. Tienes que hacer ejercicio. Tienes que tomar mucha más agua. Tienes que dejarme lo que es la comida frita, la comida rápida, el arroz, el pan, la pasta, el refresco, la galletita, el jugo, los fafú. Porque sí, sé que todos somos seres humanos. Y sé que va a venir un momento en el que tú sí quedas a esos gustitos y te los puedes dar. Pero en tu día a día, si continúas con esos malos hábitos, no hay medicamento que te ayude a bajar de peso. Porque una vez tú pares la medicina, vas a volver a ganar el peso porque nunca atendiste la raíz del problema. Así que para ser exitoso y exitosa, tienes que tomar muchos factores en consideración.